El Día de Tigre por ordenanza municipal, un día de festejo, uno de los días más importantes que vivió nuestra comunidad en defensa de nuestra patria. El desembarco de Liniere configura uno de los hechos históricos más importantes de nuestra comunidad. Y a partir del momento en que asumimos, comenzamos a darle forma a esta idea de retomar un festejo popular que en años anteriores había sido muy fuerte y que después fue decayendo. Bueno, nosotros pensamos que este día es el día más importante que tuvo Tigre en materia histórica, que nos identifica, que nos muestra como un pueblo valeroso, un pueblo que luchó por su patria y por eso estamos hoy conmemorándolo y en año próximo vamos a hacer una fiesta popular muy importante. La verdad que estamos muy contentos por poder recuperar esto, un decreto del año 1955 de un intendente que tuvo Tigre que se llamó Martínez de Alegría y que había quedado en el olvido, nunca había sido derogado pero sí que había quedado en desuso, tratando de que la gente tome conciencia también porque más de 20 años donde no se usó, la gente perdió la continuidad de este festejo. Muy interesante todo lo que se está presentando, desde las banderas, los grupos folclóricos y demás que hacen que el día de Tigre se vea muy lucido. Había toda una discusión de cuándo fue la fundación, que nadie sabe bien cuándo fue porque tiene que ver en primer lugar con el reparto de tierras que hizo Garay pero anteriormente, en forma preexistente a eso, había habitantes acá en Tigre así que la fundación es muy difícil de determinar cuándo fue. Sí podemos decir que este hecho es un hito que nos marca en nuestra identidad como vecinos de Tigre.